CVB Magazine, con Gemma Liste y en el control técnico, Alfredo Matarrán. Buenas noches, hace una semana se conocía el nombramiento de Luis Suárez como nuevo director de publicaciones de Osvan Editorial España. Hoy nos acompaña aquí en el estudio de CVB Radio en el Paseo Pinto Rosales 70. Muy buenas noches Luis. Hola, buenas noches, Gemma. Antes de nada, felicitarle por su nombramiento como director de publicaciones de Osvan Editorial España, como decía al principio, grupo en el que destacan las cabeceras del periódico Mercado de Dinero y la revista Osvan. Muchas gracias, la verdad es que es un placer. Son dos periódicos que están, una revista y el periódico, que están en funcionamiento desde hace mucho tiempo, en el caso concreto la revista Osvan, más de 24 años. Y bueno, la verdad es que van muy bien y lo que se trata es de intentar que vayan un poquito mejor. 24 años, como dice, una fecha muy significativa también la de su nombramiento, que coincide creo con el nacimiento de Osvan allá por el mes de enero del año 1990. Sí, correcto. Bueno, lo que nació hace 24 años fue la revista, o sea, la revista Osvan. La asociación había nacido yo creo cuatro o cinco años antes. Ha desarrollado una larga trayectoria profesional dentro del área de la comunicación, como DIRCOM de Unidad Editorial, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Argentaria, y con anterioridad a la toma de posesión de este nuevo cargo del que hoy hablamos, ha ejercido en esa misma casa como director de comunicación también durante dos años. Una larga trayectoria. Sí. Larguísima porque soy muy mayor. Pero bueno, la verdad es que ha sido una larga trayectoria y sobre todo muy variada. A mí me gusta cambiar, me gusta hacer cosas nuevas y sobre todo me gusta no aburrirme. Yo creo que la gente que dice que al trabajo no se viene a divertirse, yo creo que se equivocan. Al final lo bonito es trabajar y además si te diviertes, pues mejor. O sea, no necesariamente es divertirse en un sentido pernicioso de la palabra, sino simplemente en el sentido de estar a gusto y disfrutar con lo que estás haciendo. Disfrutar del trabajo. ¿Cómo va a poner en valor el bagaje de todos estos años en esta nueva etapa? Porque como dice, ha tenido muchos cambios, porque le gusta cambiar todos estos cambios. Imagino que aportan algo siempre a la experiencia de uno mismo. Muchísimo. Al final te aportan no solamente los cambios, te aportan las experiencias exitosas, los fracasos, evidentemente. Que también se aprende, ¿no? Que también se aprende y durante una época he sido emprendedor y he sufrido lo que es un emprendedor en este país. Y, hombre, ¿qué se puede aportar a la revista? Pues yo me conozco muy en el sector financiero, evidentemente. He estado mucho tiempo trabajando en él y sobre todo he trabajado con la mejor generación de banqueros que ha habido en este país. Es decir, en el BBV de etapa anterior, con Pedro Toledo, con Alfredo Saez, con Paco Luzón. Es decir, es gente que ha dejado huella claramente en el sector financiero y que, de alguna forma, se les echa de menos. Veinte años no es nada, como cantaba Carlos Gardel, en los que ha trabajado en el sistema financiero, como nos dice. ¿Cómo fue el paso de saltar a la otra orilla del sistema, la de la defensa del consumidor? Además, que Gardel me gusta veinte años atrás. Me gusta más el bolero que el tango. El sector ha cambiado muchísimo. Es decir, al final, yo creo que hoy el sector financiero es un sector que es muy aburrido, en el que antes vivías o la gente vivía de la confianza de los clientes y los clientes tenían confianza en el director de la oficina. El director de la oficina sabía simplemente, viendo la cara al que venía por ahí, por la oficina, sabía perfectamente si era un buen cliente o un mal cliente. Y ahora, el sector financiero es un sector que está absolutamente automatizado, que todo te lo dan los ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ha cambiado mucho el sector financiero, pero ha cambiado para peor. ¿Muchos de los problemas existentes en aquella época siguen actualmente vigentes? Sí, yo revisaba el número cero de la revista desde hace veinticuatro años y, al final, pues tenías un problema, pues con, por ejemplo, con la judicialización y la politización de la banca. En aquella época no podemos olvidar que era la época de Mario Conde, era la época en la que cuando se murió Pedro Toledo, presidente del BBV, pues intervino Mariano Rubio para controlar la gestión del BBV, que en aquella época era el primer banco del país. Ya había comisiones abusivas, había tipos de interés muy elevados. Es decir, hoy en día, pues es muy parecido. O sea, al final es, bueno, a lo mejor ahora el problema son las preferentes y en aquella época no había preferentes. Pero, bueno, son problemas muy similares. En el número de Ausban de febrero, el buque insignia de Ausban Editorial, su presidente Luis Pineda le cede su columna donde le hemos podido nosotros y los fieles a Ausban le van a poder conocer en los próximos días, que saldrá al mercado. Y dice que el mejor signo de vitalidad es renacer y adaptarse. ¿Es precisamente esto lo que ha sabido hacer muy bien Ausban para estar 24 años después apoyando a los consumidores y con la confianza de estos? No es fácil sobrevivir 24 años y, además, teniendo éxitos permanentes. Porque yo creo que desde Ausban, pues permanentemente los servicios jurídicos hacen historia, ¿no? Y la revista Ausban, pues de alguna forma, es portavoz de la historia que hacen los servicios jurídicos de Ausban. Ahora, evidentemente, el éxito más reciente ha sido la cláusula suelo, gracias a la sentencia que se ganó en mayo del 2013. Pero, bueno, también es el día a día las sentencias que se ganan, pues en preferentes, en comisiones. Es decir, es una lucha muy desigual frente a un sector muy potente, que es el sector financiero. Pero, bueno, la verdad es que, efectivamente, el durar 20 y tantos años, pues es un gran éxito. Y, sobre todo, el seguir insistiendo y seguir renovándose y seguir encontrando nichos donde defender al cliente, ¿no?, al consumidor. La revista Ausban, como decimos, se está convirtiendo en un referente, no solo en aspectos de consumo, sino como gría empresarial de referencia. Según los datos de OJD, correspondientes a mayo del pasado año 2013, se ha consolidado con más de 21.000 ejemplares, situándose con una cierta distancia de otras revistas del sector, como Inversión y Finanzas, que difunde actualmente 5.100 ejemplares. ¿Qué es lo que ofrece Ausban a mayores, a los lectores, que en plena crisis del papel se está consolidando cada vez más? Yo creo que lo primero que cree Ausban es que creen el papel. O sea, mientras otros no creen el papel, yo creo que Ausban apuesta tanto con la revista como con Mercado de Dinero y con las otras revistas del grupo, incluso a nivel internacional, creemos en el papel. O sea, el papel va a sobrevivir, en nuestra opinión, y lo que pasa es que lo que hay que hacer es un trabajo bien hecho, ¿no? Con pocos recursos, es cierto, pero yo creo que todas las secciones de Ausban, desde lo que es sector financiero, análisis de sectores de la economía, pues en este mes, el mes pasado, el mes de enero, era el tema logístico, con un amplio ensayo de lo que es Amazon, que yo creo que es una empresa muy desconocida, bueno, a la actividad Ausban, al suplento jurídico que está incluido en la revista, en donde se habla de distintas sentencias. Es decir, yo creo que es un, incluso hasta, incluso hasta la sección de ocio, ¿no?, que, en el que, bueno, yo creo que el lector que coge su mano es Ausban, que es una revista que está bien maquetada, con una calidad increíble, con una revista mensual, pues que tiene 100, 110 páginas, y evidentemente yo creo que el lector que la coge, pues disfruta con ella, ¿no? Y yo creo que al final es la calidad lo que predomina. Usted trabajará en colaboración con Ángel Garay Echevarría, responsable de las publicaciones que el grupo Ausban Editorial publica fuera de nuestro país, en Europa y América. 2013 ha sido un año de éxitos también para el grupo fuera de España. El pasado mes de noviembre se celebró en Londres el número 100 del periódico Money Market, y en diciembre se festejó también el número 100 en Caracas de Mercado de Dinero Venezuela. Éxitos aquí y éxitos fuera también de España del papel. Yo creo que una de las bondades que tiene el grupo es precisamente el tema de las sinergias, es decir, al final el estar en cinco países distintos, Londres, Estados Unidos vía Miami, en Bogotá, Colombia y Caracas, Venezuela y Madrid evidentemente, te permite dar una comunicación muy amplia para determinados sectores y sobre todo para las empresas españolas que básicamente cruzan el charco y que podemos acompañarles vendiendo los éxitos o vendiendo los fracasos también. Y ya para finalizar esta entrevista, ¿algún nuevo proyecto para ahora que está recién estrenado en el cargo, para este año o años próximos? Bueno, yo creo que al principio lo que hay que hacer es mantener la calidad de la revista, que es muy fuerte, y desde luego cada vez más irse volcando en el mundo empresarial, no solamente desde un punto de vista de información, sino también desde un punto de vista de referencia, de gestión, tenemos cada vez más, le damos más peso al tema de asesoramiento empresarial, pues con los problemas que a las pymes o a las pequeñas empresas les puede afectar, como la búsqueda de financiación, la internacionalización, la financiación, un poco todo el amplio espectro, la logística, como decía antes, un poco un amplio espectro de lo que es la vida empresarial, y que el empresario que se lo lea a la revista, pues diga, hombre, pues qué interesante, pues me voy a estudiar por aquí o voy a estudiar por allá o voy a pedir asesoramiento o lo que sea. Muchísimas gracias, Luis, por concedernos esta entrevista. Muchas gracias. Y enhorabuena de nuevo por el nombramiento. Enhorabuena a vosotros. Buenas noches.